Hola mi gente, Víctor y Lonel Gurú con ustedes para las líneas y las gabelas, o los favoritos, verá, para el día de hoy, en los principales deportes. Agradeciendo a los ductos limpios y ductos grasas quienes hacen posible que esta sección deportiva llegue a todos ustedes. Vámonos de inmediato con el béisbol de las grandes ligas a las 12 y 5. Colorado visita Washington, Austin Gomber frente a Aaron Sánchez. Tengo ahí a Washington dando 11 de gabela, 9 carreras y me gustan los nacionales. A las 12 y 10 los Orioles visitan a Boston, Boston dando 20 de gabela, 9 carreras y media. Boston no, Baltimore, Dios mío, muchas veces ahí, Baltimore no ha anunciado al lanzador y Boston va con su as, Nathan Govali, que lo apalearon muy bien la última vez. Pero entiendo que ante un equipo de Baltimore que no tiene mucho que ofrecer, Nathan Govali puede ganar ese partido sin mucho sobresalto. A las 2 y 10 Kansas visita Minnesota, tengo ahí a Minnesota dando 17 de gabela, 9 carreras. Brady Singer frente a Chris Archer, me voy con Minnesota en ese partido. 2 y 15, Milwaukee visitando a San Luis, me voy dando 10 y medio de gabela, 8 carreras y media. Adrian Hauser frente a Matthew Liberatore, yo paso en ese partido a las 4 y 7 Texas con Oakland. Oakland dando 11 y medio de gabela, 7 carreras y media. Taylor Herr frente a Zach Logue y me voy con Oakland a ganar ese partido. 4 y 10 Cleveland frente a Detroit, tengo a Cleveland dando 15 de gabela, 7 carreras. Shane Beaver frente a Alex Faedo y me voy con Cleveland a ganar ese encuentro. A las 4 y 10 los Marlins visitando a Atlanta, Atlanta dando 12 de gabela, 8 carreras y media. Sandy Alcántara frente a Tucker Davidson, me gusta Miami, a sorprender en ese juego a las 4 y 10. Los Yankees siguen en Tampa, tengo a los Yankees dando 14 de gabela a 6 carreras y media. Gary Cole frente a Corey Kluber, o sea, se estima que ese sea un juego de baja anotación. Y bueno, Corey Kluber, el country club. Vamos a ver, me voy con Tampa en ese partido a las 4 y 10, San Francisco frente a Cincinnati. Tengo a San Francisco dando 18 de gabela, 9 carreras y media. Alex Wood frente a un pitcher por anunciar de Cincinnati y me voy con San Francisco en ese juego. A las 6 y 5 Colorado frente a Washington. Tengo a Washington dando 12 de gabela, 9 carreras y media. Hay un run run en Washington de que si van a cambiar a Soto por Jason Domínguez y otros prospectos, pero eso todavía está en el aire. Chad Kul frente a Johan Adon, me voy con Colorado en ese juego. A las 6 y 10, a las 6 y 10, doble cartelera tiene Boston hoy en su casa. Baltimore de nuevo contra Boston. Boston dando 16 de gabela, 9 carreras y media. Baltimore no ha anunciado lanzador y Boston lleva a Josh Winkowski. Yo paso en ese partido a 7 y 15, los Dodgers visitando a Arizona, Damon Back. Tengo a los Dodgers dando 19 de gabela, a 9 carreras. Tony Gonsolin frente a Merrill Kelly. Y ese juego me gusta Arizona, aunque los Dodgers son los que llevan la de ganar. 7 y 15, los Phillies visitando a los metros. Zach Wheeler frente a John Wackel. Los metros han estado luciendo muy bien. Y están dando 13 de gabela, 8 carreras y media. Me voy con los metros en ese juego. 7 y 15, los Cachorros visitando a los Medias Blancas. Tengo ahí a los White Sox dando 14 de gabela, 8 carreras y media. No hay anunciado el lanzador de los Cachorros, mientras que Medias Blancas llevan a Johnny Cueto, que ha lucido muy bien últimamente y me gustan los Medias Blancas para ganarle a los Cachorros. A las 10 y 7, Toronto visitando a Los Angelinos. Tengo a Los Angelinos dando 11 de gabela, 8 carreras y media. Tengo a Yusei Kukichi frente a Michael Lorenzen. Y no sé, Anaheim está luciendo muy bien en su casa y está lidereando. Pero me gusta Toronto a ganar ese juego. A las 10 y 10, los Piratas visitan a San Diego. San Diego dando 25 de gabela, 7 carreras. G.T. Brubaker frente a Joe Musgrove y me gusta a San Diego a ganar. Y por último, a las 10 y 10, Houston visitando a Seattle. Tengo ahí a Houston dando 12 y medio de gabela. Houston lidereando su división. 12 y medio de gabela, 7 carreras y media. José Urquidy frente a Logan Gilbert. Y ahí el favorito a ganar evidentemente es los Astros de Houston. Bueno, vamos entonces en el baloncesto de la NBA. Hay descanso. En el oeste ya se acabó la serie que había, la final de conferencia. Queda la del este que se juega entonces mañana. Hay descanso y se juega mañana. Mañana 29, 29 de mayo del 2022. Solo entonces hay pendiente también dentro de la cartelera para hoy. Viene ya la semifinal de conferencia para definir Carolina Jurekens visitando a las 8 de la noche a los New York Rangers. Eso es en la NHL o el hockey sobre hielo, donde los Rangers están dando 11 y medio de gabela a 5 goles y medio. Me gusta Carolina, me gusta Carolina para ganar ese partido y llevarse la serie. Yo soy Víctor Ilone, el gurú. Me puedes encontrar como Víctor Ilone en las redes, también como Vechica Ilone y como el gurú Sport RD. Mantente al tanto de lo que pasa en el mundo del deporte y por eso te invito a estar conectado con mis redes y que veas mi contenido, le den like y lo compartas. No te pierdas para que estés al tanto de lo que pasa en el mundo del deporte. Adiós. Bye, bye.